de las líneas más abiertas o más grandes de la semana 4 de la NFL, cuando los 49ers en casa reciban a los Patriotes de Inglaterra. Dos equipos que tienen marca de 1 y 2. Dos equipos que vienen de perder de forma trágica, pero de maneras distintas. Por un lado, San Francisco, un partido que están dominando en la segunda mitad, 14 puntos arriba, jugando prácticamente locales. Decíamos, el SoFi Stadium, aunque es casa de los Rams, está pintadísimo y tapizado de rojo por tantos fans que hay en Los Ángeles de los 49ers. Y cae, ¿no? La defensiva y entre equipos especiales, el pase que se le cae al receptor Ronnie Bell y todo eso, un cúmulo de pequeños errores que se fueron sumando y de esta forma San Francisco pierde su segundo partido de forma consecutiva. Pero bueno, ahora vienen a jugar en casa y recibir un equipo de Patriotas que también perdió, pero ahí sí fue de forma desastrosa. El equipo de los Jets les ganó, ¿qué? 24 a 7, 24 a 3. Tres. Fue una paliza. Saquearon a Jacoby Reset como siete veces. A Drake May lo poquito que entró también. A Drake May casi me lo intercepta en la primera fase de su carrera como profesional. Un dominio por completo, una línea ofensiva que no protege, un grupo de receptores que no tiene separación y un Jacoby Reset que si bien es un quarterback funcional, pues tiene sus limitaciones. Diego Lordi, los 49ers son favoritos en casa por un touchdown y casi un gol de campo, casi 10 puntos. Por doble dígito. Por doble dígito, sí, casi. Sí, o sea, pues para cubrir tienen que ganar por 10 puntos. Correcto. Y está muy tentador, o sea, dice, son demasiados puntos, lo que sea, no sé qué, pero... Es que los Patriotas como que ya se nos cayó esto competitivo que tuvieron las primeras semanas después de lo que vimos contra los Jets, ¿no? Un juego de visita y ahora también van de visita a San Francisco. Después de que San Francisco haya perdido dos partidos de forma consecutiva, dos partidos que estuvieron cerrados, ni siquiera es como que se vieron mal, solo por errores muy puntuales no pudieron cerrar. Y, bueno, y en Minnesota pues se quedaron atrás. Pero la ofensiva fue muy bien. Brock Pretty me sorprendió la semana pasada. Lo que estaba haciendo sin Dibus, sin George Kittle, sin Christian McCaffrey es de admirar. La verdad, lo que hizo con Yawan Jennings, como estaba conectando, lo mencionamos el lunes o el martes, el tipo se veía como Randy Moss, y Pretty se veía como Tom Brady en 2007. No sé si se va a mantener todo el año. La última vez que vi, ¿eh? No estoy diciendo que sea Tom Brady, no estoy diciendo que haya sido ni vaya a seguir siendo. Solo estoy diciendo en ese partido se vio muy bien. Sé que fue contra la defensiva de Rams. Creo que la defensiva de los Patriotas es un mayor reto que los Rams la semana pasada. Pero igual, confío en el equipo, confío en que se van a dejar de cosas después de perder dos consecutivos. Ya regresas a casa, te puedes como que calmar un poco. Pero definitivamente no va a estar Christian McCaffrey, ni esta, ni la que sigue, ni en tres, ni en cuatro, ni en cinco. Salía la noticia de hoy de que va a estar fuera un par de meses. Fuera temporada cuatro meses. Y te dije, güey, es de esas cosas que, de que tal vez juega el primer partido, ok, siempre no. Ok, tal vez ausente el siguiente, ok, siempre no. Que reserve lesionados, que luego un par de meses, y luego un par de meses van a decir, fuera hasta la siguiente temporada. Pero qué raro, ¿no? O sea, minutos antes del partido, del partido estaba como que se iba a jugar. El de los Jets. Contra Jets. Semana uno. Sí. Y luego de la nada todo se derrumbó. Diría la canción. ¡Bildo! Entonces, ¿con quién va el Diego? A ver. Yo voy con los Niners. Pero cero seguro de mi pick. Por algo está abajo, no mames. A ver. Por un lado. ¡Ey! Compromete con tu pick, güey. Te comprometí, ya lo metí, ya no lo puedo cambiar. Pero cásate con él. Está difícil comprometerse con todos los juegos. De un lado, la defensiva. Las líneas están así por algo, para que le batalles. La defensiva de San Francisco, es verdad que no ha sido la misma, ¿no? Les ha hecho falta a su otro linebacker, Drake Greenlaw. Ahora se lastimó para toda temporada. Jevon Hargreef va a estar fuera, su tacle defensivo. Chavez Ward, su mejor córner, pues ha estado tocado, y no necesariamente tiene el mejor desempeño. Y, si bien es cierto, Fred Warner está jugando como Dios. Creo que Fred Warner está de su mejor año en su carrera. Pues no es suficiente por lo poco que le ofrece. El resto de la defensiva, Nick Bosa también ha estado tocado el partido pasada. La semana pasada estuvo en la lista de lesionados. Entonces, la defensiva ha sido permisiva, ¿no? Muy poco característico, porque en los últimos años veíamos a los 49ers siempre una defensiva top. Este año todo lo contrario. Son número 21 de la NFL en puntos permitidos, y número 16 en yardas totales permitidas. La defensiva la puedes cuestionar todo lo que quieras. Ofensivamente, los Niners están igual que siempre. Chancen igual que siempre, pero muy bien, considerando que han estado sin sus 3 o 4 mejores jugadores en ofensiva. Así como están las cosas con Toy, que perdieron y todo, pues Brock Perry tuvo un partidazo, el juego pasado, los 3 pases de touchdown que tuvo con Jawan Jennings. La ofensiva es número 7 en yardas por jugada, es número 3 en yardas totales, es número 9 en puntos anotados. O sea, cualquier métrica que veas de ofensiva, es una ofensiva top 5, top 10 todavía. La bronca es que nada más necesitas que no la caguen en equipos especiales, que no se le cae el dolor en el receptor, que no falles un gol de campo, y las cosas van a estar bien. El partido pasado debieron de haber ganado, no sé el resultado. Enfrente, tiene un equipo que sí está para llorar, al menos en ofensiva. Esta ofensiva es número 32 de la NFL en yardas de pase, lo que vimos el juego pasado con Jaquery Reset, completamente ilimitado. ¿Por qué? Porque tiene una pésima línea ofensiva, de acuerdo con Pro Football Focus, de acuerdo con quien vea 10 segundos de cualquier partido de fútbol americano. La línea ofensiva de los Patriotas es un asco, y están lastimados ahorita. La semana pasada se lastimó su tackle izquierdo y su guarda izquierdo, ahora está lastimado el mismo tackle izquierdo y el guarda izquierdo suplente. El guarda titular, C.B. Sao, parece el que va a jugar. Entonces, si no es uno, es otro, están todos lastimados, no tienen receptores, tienen un mal grupo de receptores. Su mejor receptor es Hunter Henry, es líder del equipo en yardas con 136. O sea, cuando tu mejor actor de tu equipo es un tight end, dices, ah, bueno, es por ahí Travis Kelsey, o es por ahí Mark Andrews, o algo así, Neil, George Kittle. O estás corriendo, chico. O estás corriendo de poca madre, están pasando cosas padres. Y Neil, esto es por pura falta de capacidad ofensiva. Entonces, yo veo esto, y aunque la defensiva de los Patriotas lo pueda servir, también sabemos qué versión vamos a ver. Si vamos a ver la que vimos en semana una contra los Bengals, o en semana tres contra el equipo de los Jets, que se vio muy rebasada. Y además lo de Bengals, también fue mala actuación ofensiva por parte de los Bengals. De acuerdo a mi estimado Bildo, en papel, obviamente los Niners son un mejor equipo, por lo menos son favoritos, pero nueve puntos y medio son demasiados. También es un papelote, esos nueve puntos, cinco puntos, y yo los voy a agarrar. ¿Por qué? Porque Rams tiene sus propias lesiones y le pudo hacer 27 puntos a los 49ers. Pero con Matthew Stafford, aquí tienes que Jacoby, sí. Es que imagínate, imagínate que sea un partido como el de los Jets en semana uno, que agarra a los Niners, toma la pelota, tin, 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 touchdown. Eh, pata de espejo, gol de campo, tin, 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 otro touchdown. Ya se acabó. Te pones 14-3 arriba contra los Patriotas, apaguamos las luces del eBay Stadium, vámonos. Pues fue lo que pasó la semana pasada contra los Jets. Digo, no, así es rápido, pero en cuanto se fueron abajo, sabes que no iban a regresar. Martín, yo estoy casi seguro, porque te conozco, que vas a ir con los Patriotas y los nueve puntos y medio. Pues te equivocas. ¡No! No me conoces tan bien, primo. Yo voy con, la línea abrió en once y medio, entonces veo algo de valor en que esté abajo de los diez puntos y me gustan los nueve. Es que, como dicen, fui con los Patriotas la semana pasada pensando que iban a mantener el juego cerrado y con los puntos a favor contra los Jets, y una vez que se fueron atrás no pudieron ni siquiera... No pueden meter las manos, güey. No pueden hacer nada. Porque no tienen nada. Nos, los vimos como el equipo que pensábamos que iban a hacer en el preseason. Sí, y dices, bueno, corre a mí la pelota con Ramondry Stevenson, pues sí, pero cuando el partido está controlado, cuando tú estás medianamente peleando, pero cuando tienes que ir por puntos, y cuando tienes línea ofensiva, o sea, sí les pegó bastante las lesiones en la línea ofensiva. Entonces, me gustan los 49ers aún con sus lesiones para que Rockport y tenga otro buen partido. Nada me gustaría más, en serio, que le pusieran una paliza a los Patriots para que ya hagan las cosas diferente, que fue uno de los dos corebacks que tiene en la banca. Opa, que los lesionen también. Está sobreviviendo ahí. Está más, digo. Ok, yo también voy con los 49ers en casa, con miedo, con temor, les voy a ser sincero, creo que van a ganar nueve puntos y medio, no dejan de ser demasiados, pero visualizo ese escenario. Primera serie ofensiva, Brock Purdy en su estadio, en su casa, ping, 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 cerramos con touchdown, y luego es una locomotora que no tiene freno, y veo difícil que Jaquari Reset y esta ofensiva de los Patriots pueda remontar. Vamos a ver con quién fue el resto de la raza. Ok, todos con los 49ers, excepto Chuy, Kevin y Bildo. Bien acompañados, la verdad que sí, ellos van bien en este... Por el super líder. Sí. Ok, ahora, el partido de la semana, no es cierto. Ok, No, partido interesante, un partido que, como en este duelo que existe entre los Steelers y los Colts, cuando la entrada son dos equipos que vienen en escenarios opuestos, ¿no? Los Steelers, todo es felicidad, tiene una super defensiva, con una ofensiva que está funcionando, vemos a un Justin Fields con más confianza, al menos más confianza. Sabemos de algunas cosas que le faltan, pero se ve seguro, se ve con tranquilidad, está encontrando diferentes receptores y el equipo va con marca perfecta, 3 y 0. De otro lado, un equipo de los Colts que, híjole, aunque tiene una muy buena línea ofensiva, esta línea ofensiva de los Colts es la mejor que existe en la NFL, aunque tiene un buen juego terrestre, ofensivamente, están un poquito limitados porque Anthony Richardson, si bien es cierto que tiene un montón de talento y muchísima habilidad y muchísima capacidad, puede cuesta jugar el down-a-down. Ha cometido un montón de errores, lanzó un montón de intercepciones, ya lleva 6 intercepciones, el líder de la NFL en intercepciones en lo que va de la temporada. Pero si algo puedes confiar en este equipo de Colts es que tienen un buen ataque terrestre, lo que ha hecho Jonathan Taylor este año, espectacular, de la mano de Anthony Richardson, ese 1-2, esta versatilidad que tienes con tu coreback, te vuelve muy peligroso por tierra. Para su mala fortuna, la fortaleza de los Steelers es el juego terrestre, tiene una excelente defensiva terrestre. Entonces empieza la fortaleza de los Colts contra la fortaleza de los Steelers. Y del otro lado del balón, la gran debilidad de los Colts es la defensiva terrestre. No detiene nadie por tierra. Vimos como Josh Jacobs tuvo un juego legendario en la semana 2. Vimos como Joe Mixon en la semana 1 también tuvo un juego legendario contra esta porosa defensiva terrestre de los Colts. Sin embargo, si los Steelers han hecho cosas bien defensivas y Justin Fields va bajando poco a poco, la realidad es que la ofensiva de los Colts por tierra no es buena. Entonces, debilidad contra debilidad, Diego. La defensiva de los Colts por tierra. Ajá, perdón. Ofensiva terrestre de Pittsburgh, defensiva terrestre de Colts, ambas muy débiles. Ofensiva terrestre de Colts y defensiva terrestre de Pittsburgh, ambas muy, muy fuertes. Sí, por ahí quieren impulsar la narrativa de que la defensiva de los Colts por tierra no es tan mala porque lo hicieron bien contra Chicago. La ofensiva terrestre de Chicago es pésima. DeAndre Swift es pésimo, es súper ineficiente, no puede atacar un hueco. Tiene su explosividad y lo que sea, pero como corredor así puro para llorar, nomás por eso se dieron bien la semana pasada y de todos modos Chicago terminó lanzando la bola como 50 veces, por eso no tuvieron muchas lloras por tierra. Y lo que dices, no, Anthony Richardson, un súper volado así tipo de Sean Watson por motivos diferentes. ¿Te diste el tweet que se hizo viral en la semana? No. Decía, Anthony Richardson completa pases que el 99% de los corebacks no completan, pero también falla pases que el 99% de los corebacks sí te completan. Todo lo que dices, el down-a-down, a veces no puede completar los pases abiertos sencillos que te evitan estar en tercero y largo y ya para tercero y largo a veces te puede hacer un pase impresionante que te pone hasta en zona de gol o un touchdown de 70, 50 yardas, pero pues cuando, o sea, ¿cómo saber cuándo vas a tener eso? Las oportunidades se presentan. Shane Seiken es un excelente coordinador ofensivo y con un buen juego terrestre puedes crear muchos looks favorables en la ofensiva, mucho receptor abierto, pero pues lo difícil es que conecte con ellos, ¿no? sobre todo en estos cruces que es lo más fácil de presentar en esa ofensiva y eso es lo que más le falla a él, como que no tiene bien medida la velocidad de los receptores. Sí, le falta algo que... Es impreciso. El tema de que es súper joven, o sea, sigues teniendo la esperanza, ¿no? De que pues está súper joven, todavía le falta desarrollo, eventualmente va a estar ahí, pero eventualmente tal vez no, güey, lo hemos dicho mil veces, no todos son Josh Allen, no porque Josh Allen haya dado ese gran salto y se haya convertido en un coreba top dos en la NFL con todos sus atributos físicos, significa que los demás lo vayan a hacer. De cualquier güey mamado grande, rápido. Exacto, y por eso me tengo que ir con los Steelers, o sea, por más que los critique y lo que sea, confío muchísimo más en ellos. Ellos semana tras semana son el mismo equipo y los Colts dependen mucho de qué tan bien o qué tan mal va a ser Anthony Richardson. Martín, el manual dicta que deben de tomar siempre a los Steelers como no favoritos. En esta ocasión son favoritos. Entonces, es una contradicción. Favoritos y de visita. Y de visita. Error 4-0-4 en el manual, así no puedes cambiar la página. No, el manual contempla diferentes tendencias. Entonces, la que me gusta aquí es Mike Tomlin contra Novatos, que yo sé que Anthony Richardson no es un novato técnicamente, pero... En la práctica, sí. En la práctica, sí, el vato es como su partido número 21-22 como titular en su vida. Me gusta esa tendencia y también el récord de los Steelers, 7-3 contra el spread de visita. Y como dicen, Anthony Richardson es boom or bust con sus jugadas, con sus pases. Y para ganarle a los Steelers necesitas un quarterback más disciplinado. Hubo destellos con Justin Herbert antes de que se les lesionara medio equipo y línea ofensiva y todos de poderle mover la bola a los Steelers, pero los Steelers lograron neutralizar el juego terrestre de Atlanta y el de los Chargers. ¿Contra qué quarterback bueno ha jugado Pittsburgh esta temporada? Porque todo el mundo dice que Pittsburgh es la mejor defensiva y todo eso y lo comparto. Pero a ver, si queremos hacer con un poquito de análisis contra qué quarterback respetable ha jugado Steelers este año. Pues Kirk Cousins pero estaba oxidado. Es que todos tienen unos tiriscos como Kirk Cousins en semana 1 no se estaba moviendo para nada, utilizaron nada de play action que es su gran fortaleza. Semana 2 fue contra Bo Nix y Bo Nix en su segundo inicio le hizo bien contra Tampa pero en semana 2 era apenas su segundo inicio y la defensiva de Steelers sí es buena, no es mala pero creo que está un poquito infladita además y semana 3 contra los Chargers se empezaron a despedir los Chargers lo que duró Herbert pero yo y los linieros digo que guardes este argumento para cuando enfrenten un quarterback decente porque Anthony Richardson no es sí, también dice Diego Montemayor mi estimado pastor dice en efecto pastor todos tenemos un asterisco pues tú dijiste que todos tienen un asterisco todos los corebacks y todas las personas del planeta tienen un saludo un saludo a Felipe Tadeo Fierro te extrañamos Bildo pero chingas a su madre Tampa y el Survivor no necesariamente yo también lo traía en Survivor y también un saludo a Javi que hizo su donación Javi por ahí en los comentarios muchísimas muchísimas gracias ¿les parece que demos el siguiente bono antes de que el Bildo dé su opinión? va a mí también sí me parece Anthony Richardson está empatado con un quarterback con la mayor cantidad de intercepciones después de tres semanas en las últimas tres temporadas después de tres semanas solo Anthony Richardson y este otro quarterback han lanzado seis intercepciones que es lo más después de tres semanas las últimas tres temporadas una pista este quarterback jugaba en San Francisco Jimmy G tú no juegas wey ah pero no es actual no es de esta temporada muy tarde vamos a ver pues ya lo dijo él que me dio primero ya lo dijo el Diego me escuchó ya lo dijo José Manuel Casillas Rodríguez ya lo dijeron José Manuel Casillas Rodríguez por estar escuchando por poner atención a esta le regalamos una porque no nos dijeron las preguntas están muy difíciles ya se las regalamos estaba confusa tu pregunta pero Diego se sacó bien estaba ajá ni siquiera la entendí y la atiné nomás porque dijiste cuál era que jugaba en San Francisco arquitecto en potencia nomás porque escuché cuál era que jugaba en San Francisco intercepciones dije quién más wey Bildo espera quién fue quién fue quién fue ahí lo dije José Manuel no sé qué saludos a todos los decentes Bildo los Steelers de visita son favoritos contra los Colts esta es una que se baja de pechito dicen barra el equipo que va a 3-0 Steelers es un equipo que provoca errores y los va a cometer Anthony es que y cómo me has esperado que no puede activar a Andonite Mitchell en serio no puede conectar una bola larga sobre todo en semana 1 si puede pero ha estado cerca vaya más de las que completa ha estado cerca vaya asteriscos si el está revisando la ofensiva Steelers si tiene muchas áreas de oportunidad más allá de que la confianza de Justin Fields y todo lo que tú quieras el es número es último lugar de la NFL junto con Miami en eficiencia en zona roja solo convierte en el 25% de las veces que están en zona roja o sea los Steelers es que te digo no han anotado más de 20 puntos en ninguno de sus 3 partidos y así llegando a playoffs no vas a dar para más vamos a ver con quién se fue el resto de la gente pero estamos en semana 4 contra los Colts pero ya hemos visto prácticamente todos se fueron con Steelers menos Oliver y el buen Emilio